El recuerdo de la voz del cantante Juan Gabriel llegará con todo su esplendor este sábado 13 de julio al Teatro del Centro Cultural Federico García Lorca en Ingenio. Arropado por 18 músicos, el espectáculo Recordando a Juan Gabriel Hasta que te conocí comenzará a las 8 de la tarde para repasar los temas más conocidos del artista. Marco Mateus se pondrá en la piel de este icono de la música latina para volver a poner sobre el escenario clásicos como Querida, el Noa Noa o la canción que da título al evento, Hasta que te conocí. Diversos estilos musicales como la salsa, la rumba, el bolero, baladas y rancheras confluirán en esta propuesta audiovisual que volverá a traer a la memoria los grandes éxitos de esta figura irrepetible. Ingenio ha sido el lugar elegido para estrenar esta producción de Enrale Producciones que cuenta con la colaboración de la Consejalía de Cultura. Aún quedan algunas entradas que podrás conseguir en la plataforma de venta de entradas en 3.es o una hora antes en la taquilla del teatro. Gracias. 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 Gracias.